¡Suscríbete! Decime si se escucha bien, yo en principio diría que sí Vale, ves a Julia Vale, vamos a Julia El juego es jugable, ¿vale? No es nada de esto, pero bueno Es como para hacernos entender Tiene más o menos tu edad, veintimuchos Ríe en compañía de profesores y estudiantes de posgrado De la Universidad de Boulder Tú, Henry, has salido de fiesta con unos amigos ¿Te acercas a ella? ¿Estás borracho? ¿Y estudias o trabajas? Eres, eres muy guapa Yo sería más, es que claro, si me dan energía entre estas dos Pues esta no, porque me parecería muy de... ¿Sabes? Se te traba la lengua con la vez de trabajas Y te apesta el aliento a corso Esbozas una sonrisa incómoda Lo mío es la biología evolutiva, responde Y no estudio, soy profesora ¡Mola! Respondes ¿Y cuál es tu materia? Pregunta Olfata del aire ¿Toxicología? ¿Me acabas de tirar una puya? Preguntas Claro, responde ella Preocupada por haber herido tus sentimientos Te pregunta si quieres compartir una hamburguesa Una semana más tarde Eres novio de Julia Vale Para usar un objeto Le cogemos la mochilita La música está guay Parece que claro Con todo lo que nos van a contar Que lo he estado viendo de antes Es un poco tristón Sinceramente Entre utiles, la verdad Pues esta, déjame en esta Ahí ya sabéis Bueno, hemos cogido una mochila De montaña O de, ¿sabes? Serías durante más de un año Te vuelve completamente loco Es genial Os vais a vivir juntos Compartís un apartamento cerca de la universidad Con vistas a la montaña Bebéis cerveza en la terraza Bebéis cerveza prácticamente en cualquier lado La vida es Perfecta Julia quiere un perro Veis un Beagle diminuto y desgarbado A Julia le encanta Quiere llevárselo a clase También hay un pastor alemán De aspecto amenazador Pero con mirada amable A Julia nunca podría pasarle nada malo Paseando a este perro Es la caña Ahora me dan a elegir entre el Beagle que ella quiere O el pastor alemán que le podría proteger Más en este caso a Pipo Yo te digo, voy a actuar como actuaría yo, ¿vale? Y de Pipo es un buen perro Y una semana más tarde Te has olvidado por completo del otro Julia lo adora Y tú también Ok Charla es en la terraza Es verano Son las nueve y media de la noche Y todavía se nota el calor que viene del desierto ¿Qué opinas de los niños? Pregunta 1979, ¿vale? ¿Los niños? Pues que son muy listos O que solo molestan Me refiero a que si te gustaría tener hijos Un par de pequeños idiotas Es una buena idea Algún día no hay prisa A ver, yo realmente diría esto Vale, el tema de algún día no hay prisa Pero sí, le diría... Le diría esto, la verdad Dirige la mirada hacia las montañas Tenemos tiempo para pensarlo, ¿no? Eso lo dirás por ti No te preocupes Le aseguras Me dices que tiene el cuerpo de una universitaria Perdón, le dices que tiene un cuerpo de una universitaria Mis ovarios no pierdan lo mismo Responde riendo Más adelante, ¿vale? Vale, más adelante afirma Seis meses más tarde Un domingo en el que pasáis la montaña tirados en la cama Ah, perdón No sé leer En el que pasáis la mañana tirados en la cama Os comprometéis Es decir, que nos casamos Okidoki No se lee, gente Estaba ahí, digo Un pesquisito Para la gente que no sepa qué es este juego Porque nunca lo haya escuchado tal y cual Es un juego bastante cortito Pero con una historia muy profunda ¿Vale? Es un walking simulator No es de... ¿sabes? Es jueves por la noche Y Julio lleva cuatro horas de retraso No llama Cada vez está más preocupado Infadado O sea, cada vez estás más preocupado Vuelve a casa Cuando ya estás en la cama No está borracha Pero se nota que lo ha pastado O sea, que lo está pasando bien Os peleáis en cuanto se mete en la cama Te enfadas O haces como si no estuviera Me enfado Le dices que no hay derecho A que te trate así Ella te manda a la mierda Y te dice que no seas tan llorica Lo llamas egoísta Sabes que lo dices en serio Y eres sus sentimientos Esto no es así durante todo el juego ¿Vale? Es al principio para que nos metan Un poco de historia Y ten en cuenta Que nos están resumiendo como ¿Cuánto? Cinco, diez años En dos minutos ¿Vale? A Julio todavía le gusta dibujar Dibuja las plantas de su investigación Dibuja todos los lugares que visitáis Te dibuja a ti Dice posas y sacas bíceps como He-Man O posas como modelo de Bostera Secret Yo literalmente sería este La verdad Diría Píntame como una de tus modelos franceses Estupendo Parcool Así que bueno Tiene que Como he dicho O sea, tiene que meternos una historia De muchos, muchos, muchos años Tiene que meternos una narrativa En poco tiempo Para que comience el juego La música está bastante guay, ¿eh? Simodoro de tristeza El juego Sí, mucha gente ha dicho Que es un juego bastante triste Tufork Torre de vigilancia Tufork Pues eso Barra espaciadora para saltar Farcool Dios Oh, man 1982 En verano Os encanta sacar a Pipo A pasear por la noche Se celebra un festival en la ciudad Llegan personas de todos los rincones Una de ellas Intenta atracarte con un cuchillo Pipo recibe una patada Popa Pi Hostia Popperro Grita Julia Se pone nerviosa Y tiene problemas para hablar Cuando está bajo presión Te enfrentas al atacante Le intimido Le reviento la cara En este caso le intimido Es lo que he hecho antes, ¿vale? Metes la mano en el bolsillo Como si llevaseis una pistola Y amenazas con matarlo Acabáis los tres con un susto de muerte En este caso El atracador sale corriendo Julia sugiere seguir una ruta distinta A partir de ese día Estás de acuerdo No queréis volver a pasar por este sitio A partir de este momento Camináis cerca del río Ok Vuestros planes de formar una familia Se retrasan a causa del trabajo ¿En qué año has empezado? En el 75, ¿no? Dice Julia recibe una oferta de trabajo En Yale Yale está en Connecticut A 2000 millas de distancia Es un buen puesto Jefa asociada del departamento Ella quiere mudarse Tú ni te lo planteas Convencerla de que no acepte el trabajo O aceptar de que se vaya Pero solo si viene a verme Con frecuencia Le pregunta si vendrá a verte a menudo No quieres mudarte a Connecticut Responde que será difícil Pero que lo hará si no quieres ir con ella Le dices que no deje pasar la oportunidad Si es lo que quiere ¿Le parece bien? Regresa a Boulder tres veces por semestre Julia abandona a Yale Y vuelve a casa de baja Después de sufrir un episodio Aquí es donde empieza todo turbio ¿Vale, gente? Perdió los papeles Con un compañero Que había tomado prestado Libros importantes Para su investigación Se le había olvidado por completo Que ella misma se lo había cedido Felizmente dos días antes La encontraron llorando en las escaleras Le dices que a lo mejor Deberías hablar con alguien sobre esto O preparas pasta Y os trincáis unas botellas de vino Para evitar lo sucedido Yo haría esto Pero más que nada Para que no se sienta mal Sinceramente Funciona Para que digamos Vale, si te ha pasado una situación mala Podríamos pasar un buen rato Y que se olvide de eso un poquito ¿Sabes? Pero tampoco veía mal Que después de todo eso Le dijera Oye, mira Pues si te sientes mejor Pide ayuda ¿Veis Dallas en la tele? Y os quedáis dormidos en el sofá Aquí te digo Aquí como veis Mira, esta es la foto Que nos han hecho antes Posando como Un modelo de Victoria's Secret Pipo se está haciendo mayor Julia comenta Que no está mal Porque así Se meten menos líos en casa Unas semanas más tarde Regresa a la universidad ¿Veis? La música ha cambiado El tono Incluso el fondo ¿Sabes? Antes era mucho más alegre Dice Que la enfermedad de Julia Va a peor Se le olvidan las cosas en clase Su investigación Es un caos Sube al coche Y va al pueblo del lado Sin razón aparente Y la policía tiene que traerla De regreso a casa Está hecha polvo La mandan a casa Con una baja médica permanente Unos días te encuentras Con la Julia Que te llama imbécil a ti Y a los hijos Que nunca tuvisteis Pequeños idiotas Y otros días Es una extraña Te tiras sobre la cama Para acostarse contigo A los 5 minutos Le entra el pánico Pensando que su padre Está en la puerta Se lo cuentas a su familia Están devastados Y viajan con frecuencia Desde su casa en Austria Perdón En Australia para verla Durante un tiempo Vienen tus amigos Con detallitos Para alegraros el día Se pone peor Te pasas el día Siguiendo a Julia Por toda la casa Cuentas los segundos Que faltan Para cada una De las dos visitas Semanales de Daniel El enfermero Te sugiere que Lleguéis a Julia A vivir a otro lugar Un sitio donde La cuidarían Durante todo el día Una residencia Le das vueltas Durante un par de meses Y decidimos Llevarla a una residencia Para que la cuiden O estás dispuesto A cuidarla tú mismo Es duro Porque creo que han pasado Fren en el 75 Han pasado 13 años Es duro Yo estaría dispuesto A cuidarla por mí mismo Es dura Es dura la historia Porque se ve que Ella tiene Alzheimer Estaba intentando Encontrar la palabra Porque iba a decir Demencia senil Pero no Es Alzheimer Tiene principios de Alzheimer O mejor dicho Ya creo que lo tiene Aquí voy más despacito No puedo ir más rápido Es lo más difícil Que hayas hecho En tu vida Lo peor es Cuando te enfadas Con ella Como cuando Intenta cocinar Su propia comida No puedes hacer Nada sin ella Y ella no puede Hacer nada sin ti Cuando se acuesta Te quedas levantado Un buen rato Bebiendo en la terraza En verano Veis el béisbol En mi invierno Blancesto Universitario Y también bebes Comienzas a salir Después de acostarla El primer día Te preocupa que se despierte Y deambule por la casa Mientras estás fuera Colocas una silla Frente a la puerta De la habitación O confías en que va a dormir Como un tronco Sería muy fuerte Hacer esto No sería capaz No sería capaz De ponerle una silla Imagínate que pasa algo Y no puedes salir Vas a ir para el mismo bar De Pierce Bueno Santa Perla Te sientes a gusto ahí Con el tiempo Le cuentas todo a Sheila La camarera Te quitas un gran peso De encima Regresas a casa Y te acuerdas A la una de la madrugada Un par de días Ah Te acuestas a la una de la madrugada Un par de días a la semana Esperas esas noches Con impaciencia Una noche Te paran en un control De alcoholemia Das positivo Y te llevan a la cárcel Durante el resto de la noche Te planteas no decir nada Pero finalmente Se lo cuentan a Susan Tu cuñada Los padres de Julia Vuelan inmediatamente Desde Australia No dan crédito Al estado En el que se encuentra La casa Te dicen que se llevan A Julia A vivir con ellos No discutes Dices que irá Pronto de visita Pasan varias semanas Se acerca el verano Y ves un anuncio De trabajo en el periódico Y aquí es donde Empezamos nosotros Lo aceptas Guau que fuerte Esa En plan Que poquito tiempo Tío Si De Pipo no se ha dicho nada Simplemente que estaba mayor Y tal Entra en la torre De vigilancia Bueno Lo ponéis bien grande ¿Sabes? No os falta que Os lo haré Como veis el juego Es muy minimalista No tiene grandes gráficos Pero en este caso Son de los juegos Que más me gustan Por el hecho De que tiene Una narrativa Es decir Una historia muy profunda Tío Tío Vete Que ya de primeras Literalmente Diez minutillos Quince minutos Nos han hecho entender Toda la historia Entre Henry Que somos nosotros Y Julia En este caso Pipo Y ya me da pena Por Pipo ¿Sabes? Eso que no lo hemos llegado A ver nunca Conecta Ah, mesa de mapas Madre mía A menos me ha caído Un botón rojo ¿Sabes? Vale La cabaña del guardabosque Esto Mantener Mayo y izquierda Para activar la radio Vale Hola Ah, vale Vale, vale ¿Escucháis verdad? Bien, gente Delilah ¿Qué te pasa con ti? Es una buena idea ¡Vale! Mira, solo he caído Por dos días Así que no me sigo Lo que sea que estás haciendo Ahora mismo Te hagas un golpe ¿Qué te pasa conmigo? Bien ¿Entonces puedo dormir ¿Pero siempre? Claro, amigo Ok, ahora ¡Vale! Perdón Probablemente estás aquí Porque nadie de casa No puede estar Que, después de esta Prima introducción No es un gran shock ¡Ouch! Perdón Un segundillo Ahí estás He subido un pelín Volumen, ¿vale? Eh, voy a chocarlo A ti ser Tocado y grumby Bueno, mejor Tendré un poco de dormir Entonces Un minuto Ahora es mi turno Ok, buenas noches Adiós Vamos a ver No sé nada De ti Pero 9 veces 10 de 10 Los chicos aquí Simplemente Seguimos ¿Es eso? ¿Claro? Buenas noches Buenas noches Bienvenidos al trabajo Que claro ¿Cuál sería el motivo Por el cual una persona Se va alejado de la mano De Dios prácticamente En mitad de un bosque A vigilar un bosque, tío? Buenas noches Bueno, supongo Buenas noches Probablemente te has dormido Como una roca En todos modos Hay todavía Unas horas de la noche Para tener un poco de trabajo En Puedo ver A tu mesa Así que Callme cuando estás listo Okidoki Vale Mayo izquierda Para... Vale, lo siento Creo que me he quedado dormido Vale Ahora sí se debería escuchar El prefecto Catorce horas Catorce horas Dos días andando, eh Nos hemos pegado Hay una cosa en el medio de tu habitación Con una roca Con una roca Con una roca En la roca ¿Ves lo ver? ¿Ves lo ver? Sí ¿Ves lo ver? ¿Ves lo ver? Lado este N para la brújula ¿Están los f... Fuerzos? Ah, mira Fuegos artificiales Sí Joder ¿Quieres que le den una paliza? ¿Puedo ponerles una multa? Este Bueno, un poquito así Oh Vale, cogemos una cuerda Vale, un, dos, tres, cuatro Muy seguro Muy cómodo Muy inteligente Vamos a hacer Vale, me gusta Foto con Julia A ver Fíjate, estos no son nosotros Henry Henry Tiene pinta ya de... De lo que sea que tenga pinta Uy, perdón Se ha caído Bueno, pues ahí se queda Total, ¿qué va a haber esto? Para nosotros solos Si te vas a dos días De cualquier persona Vale, vamos a ir bajando Entonces, gente Let's go Vale, tenemos que coger Ah, perdón Es que estoy confundido ahora Con el tema de correr Qué susto me da ¿Cómo se corre? Vengo a bajar Igual no se puede correr No me imagino, ¿no? No, así vamos Tranquilamente hablando Etc A ver, tiene pinta de... Es que iba a decir De leñador, la verdad Tenemos que ir Hacia el Oeste Busca cuerdas En la caja NFS 306 Ah, eso te iba a decir Digo, no encuentro una mierda Vale, 306 Tenemos que ir hacia la izquierda ¿Para allá? A ver No, se cambia, tío Bueno, en verdad Es verdad, Karo Eso no va a cambiar Ah, Karo Que no es una flecha Sois gilipollas, tío Vale, tenemos que ir Hacia el west Pues para allá que voy Perdón Tendré que ir por el camino, ¿no? Vale, sí es por el camino Sí, soy un poco de lo Yo pensaba que era una flecha Y era como una cosa así Sí, sí, sí Me tengo que dirigir con la brusla Como lo había dejado tiempo, Karo Como debe ser un mapita Actualmente a los niños Hoy en día Le das un mapa y una brusla Y no saben ni ser de casa Está igual, ¿eh? Ahora sí estoy corriendo Ahora sí ¿Por qué voy con el mapa? Ahí con mi fronjilipollas, tío Vale, ya está Vale Vale, contra señal Un, dos, tres, cuatro Vale, súper Ultra seguro Vale, vamos Vamos, perfecto Madre mía Qué orientación, tú Barra espaciadora No puedo con el mapa en el medio, ¿qué? No, no puedo con el mapa en el medio Osquito, osqui Vale Lo gracioso de este juego Aparte de toda la historia tan profunda y tal Es el tema de que empiezan a pasar cosas raras ¿Vale? Vamos a decir Un poco paranormales Mira, esa es la caja Con contra señal Un, dos, tres, cuatro Perdón, que siempre voy con ese botón ahí No sé por qué Uno Dos Tres Cuatro Guay, realmente esto podría haber abierto a cualquiera, ¿eh? Vale, copia la información Ajá Sí Nota Leer a la Q Ron Oye, el tío no aguantaba más Así que cerré su puesto y puse varias cosas en la caja Encontré una de esas barritas que tanto te gustan Ahora voy a hacer parque Pero cuando vuelvo vamos a pillar un buen ciego Dave Quedo aquí Puedo soltarlo, ¿verdad? Ok, barritas Eh, la puedo comer, ¿no? Me la como ¡Qué rico, papo! Encuentra los que lanzan fuegos artificiales Y los juego del pescuezo Una piña, ya ves tú, una piña, ¿eh? La llevo Uy, perdón, ese no era Ese no era El tabulador Es que siempre estoy acostumbrado a darle al tabulador Vale, me imagino que tenemos que ir por el sonido ahora, ¿no? ¿Qué es? Estoy acostumbrado a darle al 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 shift para correr y tal O al Mayus Al de abajo Amigo, vale, vale, vale Es a la R A la R para correr La madre que me parió A la R Vaya Vaya telita Una piña Bueno, un poco decepcionante, también te digo, ¿eh? Ja, ja Un poco decepcionante, gente Ese lanzamiento Vale, están aquí Este es el barranco que nos ha dicho De laia o algo así ¿Cómo suena, tú? Paredes del barranco Hay buena pendiente Pues para abajo que voy Es claro Que tú imagínate Fuegos artificiales En un En un bosque, ¿sabes? Que se incendia Y vamos Estás tú que lo para a alguien ¡No, no, no! ¡Qué espaldazo! Ya hice yo, digo Creo que me caigo Henry está a tonelete, ¿eh? También te digo Bueno Voy a dejar llorarle ahora De la isla esa Mencionar accidente de escalada ¿Dónde están los fuegos, gente? ¿Es aquello? Es que he visto una bajada Pero, ah, es aquí ¿No? Mencionar el prado A ver Esta zona de la acampada está muy bien Estos acantilados son espectaculares Oye, esta es Mira, es aquí Aquí he visto He visto ya cositas Sí Mira todas las cervezas Y todas las mierdas estas Platea de cerveza Ah, lo puedo coger y limpiar, ¿tú? ¿Qué cojones? ¿Para qué sirve? No sé, las estoy cogiendo No sé realmente para qué Mira, aquí hay mochilas Y una hoguera Uy, se escucha musiquita Esperemos que no tenga que operar esa música Whisky Guardar para más tarde Por supuesto Al pozo Mira estos Esto Confiscado Confiscado Las mochilitas Perdón Se han dejado las mochilas a todas aquí Uy, en verdad Yo se las tiraba Toma por culo Mira, ropa ¿Se están manejando desnudos o qué? Si, la lata de cerveza Son para Reciclarlas A ver, son dos personas Parte de abajo, parte de abajo Y parte de arriba ¡Eh, tú! ¡Hostias! Se viene hot, ¿eh? ¡Ujú! Se viene momento hot Un par de bragas No, pero casi, ¿eh? ¡Oh! Otro par de bragas Pero bueno Son dos mujeres Hay de mujeres desnudas Tápense los ojos Tendré que esforzarme Venga ¡Ojo! Ahí están ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Están borrachas Sé que tenéis Fuegues Dejad los putos fuegos Os vais a arrepentir Este Este ¡Acercarse, gente! Con todo su coño gordo, ¿sabes? ¡Me lo he llevado todo! Confiscao Confiscao ¡¿Qué?! ¡Eso es! ¡Eso es! Siguiendo de las fuentes Aquí no es solo Estúpido Es ilegal No empezamos ¡Eso, iros! Eso es tú, por si acaso Encima, ¿sabes? La gilipollas está A ver si os hagáis Me cago En 10 En la radio Aquí La puta radio Si soy ella Se las tira el agua Espero que se ahogue Ese Mar por culo Aquí mando yo El Henry ¿Vale? Bueno, ya está, gente A ver, tengo una cosa Venimos aquí No, gente Hay que preservar Todo esto Hay que ser buena Buena gente Buena onda No hagáis fuego Que se incendie Luego cogemos Y tiramos una radio Al lago ¿Sabes? Para que se ponga ahí Torre reactivo Ay, Dios santo ¿Dónde estoy? Me he perdido, tú Antonia, me he perdido A ver, ¿dónde estoy? Busco camino de vuelta Chufork Ah, que estoy aquí Chufork está Hacia allá Vale, tenemos que ir Hacia el este Hacia el este Pues Por allí Vale, es por aquí Así que claro A mí me dicen Que es por aquí Literalmente voy Por todo el medio Del llano ¿Sabes? Vale, vamos a venir Mira, me he venido Por aquí, ¿verdad? Sí Literalmente yo No tengo límites Me dices Es por aquí Pues para allá que voy ¿Era la N? Sí Vale, es para allí Sí Paso por aquí Tranquilamente, chaval ¿Qué te piensas? Si hago parkour Pero soy así La vida es real Me dices ¿Hay que pasar por aquí? Bueno, pues pasamos Por ese acantilado Lleno de pinchos Monstruos y todas esas cosas ¿Qué podría salir mal? Ampliar Ampliar Orientarse Ampliar Bueno, parece que somos ciegos No lo vemos aquí abajo ¿Sabes? ¿Es tu mito? Podríamos ir por ahí arriba En verdad Ah, mira Si vemos allí Aquello Bueno Uy A ver qué dice ¿Qué pasa? ¡Ujú! Está borrachísima ¿Qué pasa? ¿Que no? ¿Está borracho ¿Vuela o qué? Para que tenga el monotero pequeño Ojo Tormenta Tormenta cercana Intentaré que no me dé La verdad Sí, no estoy seguro Si, no estoy seguro Si tengo muchas opciones En estar enfocada Especialmente no Con tu personalidad eléctrica Víjate que mi broma No hizo tu sensación de humor ¿Qué no disfrutas En nuestra conversación Oh, Dios mío La arc De nuestra amistad Venga Ahí no lo he hecho Supongo que tengo que abrirla Pero no sé la contraseña No, gente No, y no creo que sea 1, 2, 3, 4, 5 Otra vez Perdón, 1, 2, 3, 4 Ah, pues sí Ok Copiamos el mapa Sí, la verdad es que Muy buena Esa muy buena Esa Pone todas las contraseñas iguales Eh, ábrite, papá Un cuerno de mamut Vamos, que no vale para nada Ah, va Esto sí En una linterna No funcionan, por cierto Oh, ahora sí Vale F para encender Perfecto Ok, do, ok Pues Una cueva Vamos a ver Uy, perdón ¿Qué es en esta cava aquí? ¿En Thunder Canyon? ¿Thunder Canyon? Pfff Hey, no lo llamé Pero en la cava No sé, rocas NFS dice a la gente No ir a la vez Es bastante peligroso Entonces Entonces Yo digo ¡Fuck it! Gracias 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 Great Used to go caving With someone back in Colorado She loved it Might be great to explore It's some time the summer But that could be fun Obviously Be very careful ¡Suscríbete al canal!